Día 16. El último cliente de la noche. Por Marguerite Dura. La carretera atravesaba la Aubernia y el Cantal. Habíamos salido de Saint-Jopé por la tarde y condujimos hasta entrada a la noche. No recuerdo exactamente qué año era. Fue en pleno verano. Lo conocía desde principios de año. Lo había encontrado en un baile al que había ido sola. Es otra historia. Quiso parar antes del amanecer en Aurillac. El telegrama había llegado con retraso. Había sido enviado a París y luego reenviado de París a Saint-Jopé. El entierro debía tener lugar al día siguiente a última hora de la tarde. Hicimos el amor en el hotel Aurillac y luego volvimos a hacerlo. Por la mañana lo hicimos de nuevo. Creo que fue allí, durante este viaje, cuando el deseo se esclareció en mi cabeza. Por él, creo. Pero estoy menos segura. Pero por él, sin duda. Sí, desde el momento que se unía a mí en este deseo. Pero él, como otro, como el último cliente de la noche. Apenas dormimos y reemprendimos el viaje muy pronto. Era una carretera muy bonita y terrible, interminable, con curvas cada 100 metros. Sí, fue durante este viaje. Esto nunca se ha vuelto a repetir en mi vida. El lugar ya estaba allí, sobre el cuerpo, en estas habitaciones de hotel, sobre las orillas arenosas del río. El lugar era oscuro. Estaba también en los castillos, en sus muros, en la crueldad de las cacerías, de los hombres, en el miedo, en los bosques, en el desierto de las alamedas, de los estanques, del cielo. Tomamos una habitación al borde del río. Volvimos a hacer el amor. No podíamos hablarnos más. Bebíamos. En la sangre fría golpeaba. El rostro y ciertos lugares del cuerpo. No podíamos acercarnos ya el uno al otro sin tener miedo, sin temblar. Me llevó hasta lo alto del parque, a la entrada del castillo. Estaban los de pompas fúnebres, los guardianes del castillo, el ama de mi madre y mi hermano mayor. A mi madre no la habían metido todavía en el ataúd. Todo el mundo me esperaba. Mi madre. Besé la frente helada. Mi hermano lloraba. En la iglesia de Onsain, éramos tres. Los guardianes se habían quedado en el castillo. Yo pensaba en este hombre que me esperaba en el hotel al borde del río. No me daban pena. Ni la mujer muerta, ni el hombre que lloraba. Su hijo. Nunca más he tenido. Después vino la cita con el notario. Consentí a las disposiciones testamentarias de mi madre. Me desheredé. Él me esperaba en el parque. Dormimos en este hotel al borde del Loira. Después nos quedamos varios días junto al río, dando vueltas por allí. Permanecimos en la habitación hasta entrada la tarde. Bebíamos. Salíamos para beber. Volvíamos a la habitación. Luego volvíamos a salir por la noche. Buscábamos cafés abiertos. Era la locura. No podíamos marcharnos del bar de este lugar. De lo que buscábamos no se hablaba. A veces teníamos miedo. Sentíamos una profunda pena. Llorábamos. La palabra no se pronunciaba. Lamentábamos no amarnos. Ya no sabíamos nada. Existía solo lo que se decía. Sabíamos que esto no volvería a ocurrir en nuestra vida. Pero de esto no se decía nada. Ni que éramos los mismos frente a esta disposición de nuestro deseo. Esto siguió siendo la locura durante todo el invierno. Después fue menos grave. Una historia de amor. Posteriormente aún escribí. Moderato Cantabile.